La crisis política y social de Venezuela llegó hasta el Congreso colombiano. El presidente de la Asamblea Nacional del vecino país, que hace parte de la oposición, habló en la plenaria del Senado y señaló a un culpable, el presidente Nicolás Maduro. En su discurso, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, aseguró que a esta corporación, elegida por el 70% del electorado, se le han quitado todas sus funciones constitucionales. En solo un año, el Tribunal Supremo de Maduro ha dictado 50 sentencias que pretenden reducir al Parlamento venezolano a un escombro institucional. Dijo además que la situación social es grave y que 3 millones de venezolanos viven en la miseria. Cuando se pone y se levanta el sol, las calles de las ciudades de Venezuela se pueblan de ciudadanos desesperados que se agolpan alrededor de los basureros para rescatar cualquier resto de comida. Aseguró que la situación de Venezuela no puede ser indiferente a la región. El caos se llama Nicolás Maduro y todo el pueblo colombiano tiene que saber la verdad. Una vez terminado el discurso, la plenaria aprobó una proposición para que el gobierno colombiano, a través de la Cancillería, actúe en defensa de la democracia en Venezuela. Queremos expresarle a nuestros hermanos venezolanos y a nuestra Asamblea que aquí defendemos los principios de la democracia no solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. Y por eso hoy los invitamos a la plenaria para demostrarnos nuestra solidaridad.